La feria este año cumple su 29ª edición, estamos muy contentos de lo que ha ocurrido en estos años con este esfuerzo del Instituto por buscar un espacio de reflexión sobre temas culturales y vinculados con las labores esenciales de conservación, investigación y gestión del patrimonio cultural. Es un espacio que nos permite profundizar sobre la identidad o las identidades y la diversidad que nos caracteriza como nación. La feria tendrá lugar del 27 de septiembre al 7 de octubre, como ya se comentó, tendrá por invitado a un país hermano, a Bolivia y a un entrañable estado de nuestra República, Zacatecas. Su tema principal, que es un tema sobre el que abordarán los seis coloquios académicos que vamos a tener desde muy distintos tópicos y perspectivas, es el tema de la migración. Vamos a presentarles a todos los hermanos que estén presentes en la feria, particularmente en un acto de presentación de la biblioteca que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Nos hemos dado a la tarea de que para el año 2025, cuando cumplamos 200 años de independencia, vamos a tener publicadas las 200 obras más importantes de nuestra historia. El Estado de Zacatecas colabora en esta feria participando académicamente con 16 representaciones editoriales de diversos temas, en su mayoría historia, antropología y arqueología, aunque también se cuenta con títulos de literatura, investigación musical, periodismo, arquitectura y un libro histórico para niños. La verdad es que nosotros esperamos que sea una fiesta, una fiesta del libro, de la cultura y estamos seguros que va a ser no solamente interesante, sino también muy divertida. Hay eventos para todo el mundo, para todas las edades y todos los eventos son gratuitos. Así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias.